La pobreza no necesita pasaporte para viajar y solo se alivia gastando menos en armas e invirtiendo más en educación, cultura, alimentos y salud, afirmó el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, durante su visita a la Ciudad de México con motivo de la premier del documental Oscar Arias sin disparar una bala. Creo que nos va a acompañar todo este siglo, que es la inmigración, porque la pobreza no necesita pasaporte para viajar, porque los centroamericanos pobres y los mexicanos pobres van a querer emigrar, porque los habitantes del continente subsahariano van a querer emigrar y arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo y también porque aquellos pueblos que viven bajo el asedio de guerras civiles también van a querer emigrar y ese es el gran tema de nuestros días, la inmigración legal e ilegal. El Premio Nobel de la Paz 1987 propuso que para aliviar la pobreza se requiere liberar recursos gastando menos en armas. Y bueno esperar, entender que las naciones ricas fueran capaces de entender que si la pobreza no necesita pasaporte para viajar, lo que hay que hacer es aliviar esa pobreza y para aliviar esa pobreza la única manera de liberar recursos es gastando menos en armas, no pueden gastar menos en infraestructura, ni menos en cultura, ni menos en educación, ni menos en alimentos, ni menos en salud. La única cosa sensata, racional, lógica es gastar menos en armas. Sobre el documental que proyectaron Fundación Cinépolis en conjunto con la Fundación Peace Jam y Jóvenes por los Derechos Humanos México, el expresidente de Costa Rica en dos ocasiones entrega en la película un testimonio inspirador sobre dos grandes hitos de cada una de las administraciones que tuvo a su cargo. Me siento muy feliz de que la vida me dio la oportunidad de hacer estas dos cosas, pacificar Centroamérica en los ochentas y darle a la humanidad este regalo que es poder disminuir el gasto militar en el mundo y poder evitar que esas armas lleguen a dictaduras, a regímenes totalitarios, a regímenes que violan el derecho internacional, que violan los derechos humanos, que reprimen a sus pueblos, que las utilizan para invadir países vecinos, en fin, tanto mal uso que se le da a las armas. A la premier que se llevó a cabo en el complejo Cinépolis, Diana, asistió Susanne Fitcher, representante de la Fundación Arias y esposa del exmandatario de Costa Rica, quien destacó que este documental independiente es un esfuerzo para inspirar y difundir el trabajo del líder costarricense, quien luchó por la paz, la democracia y los derechos humanos. Retrata una parte de la vida de Oscar Arias, trata de marcar un hito y no de encontrar una compensación a sus esfuerzos, de establecer un punto de referencia capaz de dar cuenta de las valientes luchas emprendidas por un hombre que, armado únicamente con su voz, defiende la paz, la democracia y los derechos humanos. Un hombre que se atrevió a apostar por la paz cuando el mundo entero conspiraba en su contra. Sus convicciones, su estatura moral y su fortaleza de carácter transformaron nuestra región y cambiaron el destino de Centroamérica. Oscar Arias, sin disparar una bala, pertenece a Novel Legacy Film Series, una serie de documentales que destacan el trabajo de 14 ganadores del Premio Nobel de la Paz y forma parte de las iniciativas que Fundación Cinépolis impulsa para promover y crear conciencia en torno a los derechos humanos. Con información de Claudia Pacheco y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.